Maravillosa tarde de jueves, jueves trece de octubre de dos mil veintidós, acompáñenos. Recibe gobernadora Lorena Cuellar a competidores de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala dos mil veintidós. Tome precauciones porque permanecerán cerradas calles de la capital del estado por el inicio de este evento deportivo. Entregan autoridades estatales rehabilitación de carretera en el municipio de Españita. La información deportiva Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, confía que Tlaxcala será buena anfitrión en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala dos mil veintidós. En las noticias nacionales hace falta tiempo para la transformación, pero respetaré la no reelección, así lo señala el presidente López Obrador. En las noticias internacionales el Consejo de Europa considera a Rusia estado patrocinador del terrorismo. Tres de la tarde con un minuto, gracias amable auditorio por acompañarnos en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Es un gusto para mí poderle presentar las noticias más importantes que se han generado en estas últimas horas. Le invitamos para que nos acompañe. Y esta mañana la gobernadora Lorena Cuellas recibió a los participantes de la Copa Mundial de Tiro con Arco Tlaxcala dos mil veintidós. Vamos a conocer todos los detalles. La gobernadora del estado Lorena Cuellas Cisneros dio la bienvenida a los arqueros que participarán en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala dos mil veintidós, que se realizará este fin de semana en la entidad. En las instalaciones de Casa de Gobierno, la mandataria señaló que hoy Tlaxcala se viste de gala al recibirlos y que existe una gran expectativa por ver su desempeño en esta competencia. El que hoy estén en Tlaxcala es una gran oportunidad de que el mundo voltee los ojos a este estado que es el más pequeño del país, pero el que extiende más sus brazos para recibirlos con mucho amor y sobre todo que nuestra gente es anfitriona, muy buena, muy buena anfitriona y sabemos que van a estar muy bien atendidos y muy bien recibidos por todos los tlaxcaltecos. Agregó que Tlaxcal es un referente del turismo deportivo a nivel internacional, por lo que destacó las acciones de su administración en este sector. En marzo fuimos sede del turismo mundial de voleibol de playa y el próximo año tendremos el mundial de voleibol, que es un evento que después de veinte años no había salido de Europa. También quiero compartirles que tenemos un centro de alto rendimiento ubicada en nuestra montaña llamada La Malinche y que está perfilado para ser el mejor de Latinoamérica. Hay varios equipos internacionales interesados en entrenarse en Tlaxcala por contar con el beneficio de la altura. En tanto, Tomás Huber, director de eventos y mercadotecnia de la World Archery, agradeció la recepción y organización que ha realizado la administración estatal para llevar a cabo esta justa deportiva. Buenos días a todos. Solo quiero agradecer el nombre de World Archery, el estado de Tlaxcala y la gobernadora por acogernos en este estado, la ciudad de Tlaxcala, la CONADE y el comité organizador. Y estoy seguro que con sus ayudas, su apoyo, vamos a tener un hermoso evento que empieza hoy hasta el domingo. Espero que todos en la ciudad, en el estado, van a disfrutar de este evento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Al finalizar, los deportistas sostuvieron una amena charla con la gobernadora, en las que expresaron sus expectativas de la competencia y su deseo de conocer los lugares emblemáticos y la gastronomía y cultura de la entidad. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y este día arribaron a la entidad los arqueros de diferentes países. Vamos a conocer más detalles a través de la línea telefónica. Me da mucho gusto poder saludar a mi compañera Edith López. ¿Cómo estás, Edith? Te escuchamos. Hola, Erika. Muy buena tarde. Buenas tardes a nuestro auditorio. Como bien lo mencionas, pues bueno, ya los arqueros están en nuestra entidad disfrutando de los espacios turísticos de Tlaxcala y también pues de la interactividad con la población. Déjame comentarte que este día a la una de la tarde, más o menos, un poquito más, se hizo una actividad con los medios de comunicación, compañeras, reporteras, reporteros, fotógrafos, camarógrafos. Entonces, tuvimos la oportunidad de aprender lo que es el tiro con arco. Nos explicaron desde la posición del cuerpo, cómo se toma el arco, las partes del arco y, por supuesto, practicar este tiro. Que no es nada fácil, déjame decirte la experiencia personal, pero bueno, tuvimos la oportunidad de poder compartir con ellos esta experiencia y que también estará abierta al público en general para que en el transcurso de estos días, pues bueno, todas las personas que gusten se acerquen a hacer la práctica de este tiro con arco. Y como te comentaba, pues ya los deportistas se encuentran en nuestra entidad. En la mañana, como ya lo vimos, tuvieron una bienvenida por parte del gobierno del estado donde también ellos interactuaron, expresaron su agradecimiento por la organización de este evento y convivieron con pequeños representantes de la niñez tlaxcalteca. Y bueno, pues los veremos ya paseando por el centro de Tlaxcala, disfrutando de lo que es también nuestra gastronomía y de nuestros rincones turísticos. Así lo expresaron ellos en este día. Así es que ya en la fiesta de la Copa del Mundo de tiro con arco. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte. Más información, como ya lo saben, en la tercera emisión. Así es, Edith, hacer la invitación para nuestro auditorio, para que no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias. Muchas gracias por los detalles de la información. Y amable auditorio, ahí tiene esta invitación para que, bueno, pues visite usted todo lo que es el Estadio Tlauicole para practicar y conocer de vivo este deporte. Estamos de fiesta en Tlaxcala y precisamente le comentamos que tome sus precauciones porque a partir de este jueves 13 y hasta el lunes 17 de octubre se realizará la final de Copa del Mundo de tiro con arco en la capital del estado. Por ello, la avenida Juárez, Plaza de la Constitución y parte de la calle Diego Muñoz Camargo se mantendrán cerradas durante estos días. Les recomendamos tomar vías alternas. También aprovechamos para invitarlo al desfile de inauguración de la final de la Copa del Mundo de tiro con arco que se realizará este día a las 18.30 horas, el cual iniciará en el Boulevard Guillermo Valle, a la altura de la Garita y recorrerá la avenida Juárez hasta terminar frente a la presidencia municipal de Tlaxcala, por lo que también les recomendamos que tome sus precauciones si va a transitar por estas zonas, ya que también habrá cortes a la circulación. ¿Qué tal, Erika? Auditorio, muy buena tarde. Continuando con esta información del tema, precisamente, del tiro con arco, bueno, platicamos con Ana Gabriela Guevara, directora de la CONAD y confía que Tlaxcala será buen anfitrión en esta Copa del Mundo de tiro con arco. A pocos días de iniciar la final de la Copa del Mundo de tiro con arco en Tlaxcala, la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinosa, señala que es un privilegio que el país y el Estado sean sede de este gran evento internacional donde alojará a los mejores arqueros del mundo. Pues bien, la verdad, una gran fiesta, un privilegio que podemos tener a los mejores del mundo en el cierre de temporada y que también le permite al equipo mexicano, que es protagónico de esta disciplina, y que tengamos ese privilegio de disfrutar de la competencia y sobre todo de sacarle provecho en el camino hacia este gran reto, que es el de llegar con el equipo, el mayor número de equipo participante a los Juegos Olímpicos de París. En más información de este tema, el escenario principal de la final de la Copa del Mundo de tiro con arco Tlaxcala 2022 está por culminarse. La imagen gráfica está al 100 los atriles para la competencia de arco compuesto y están a los 50 metros. Se colocó el arco de ingreso de los arqueros a la línea de tiro. Solo falta el tapete monumental guamantleco que se confeccionará en las horas previas al evento y las condiciones climáticas lo respeten. La zona de calentamiento frente al Museo de Arte de Tlaxcala solo espera la llegada de los arqueros que llegarán antes del comienzo de sus respectivas finales. Hay cuatro carriles para lo que será arco compuesto y para cuatro para arco recurvo. Así la plaza de la Constitución ya comienza a tomar forma parte de la final de la Copa del Mundo de tiro con arco. En otro tema hablemos del taekwondo porque la taekwondoín Isabel Rodríguez Castillo obtuvo medalla de bronce en el G3 de la Copa Acapulco 2022 de taekwondo. De esta forma la medallista de Juegos Nacionales con ADE inicia preparación de cara a la próxima temporada. Y recuerda que tendremos más información acerca de esta gran final de la Copa del Mundo de tiro con arco aquí en Tlaxcala en punto de las 20.30 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. Me despido, cuídense mucho, que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde, Manuel Águila con los detalles de la actividad deportiva. Nosotros vamos a las notas nacionales dentro de lo que destaca que hace falta tiempo para la transformación, pero respetaré la no reelección, así lo ha señalado el presidente López Obrador. Tras reclamar que uno de sus principales logros ha sido el incremento del 65% en el salario mínimo en términos reales y expresar que su propósito es concluir su gestión con un 100%, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en muchos gobiernos que buscan la transformación no alcanzan el tiempo y algunos gobernantes optan por ampliar sus periodos. En México, acotó no será así, se representará el principio de no reelección. Durante su conferencia dijo que en el rubro laboral se lograron cambios importantes, entre los que destacó la cancelación del mecanismo del outsourcing, así como la reforma para instaurar la democracia al interior de los sindicatos, y que ahora para la firma de un contrato colectivo de trabajo se tenga que consultar a los trabajadores para que no sea un asunto de los dirigentes para cumplir con la ley. La edición 64 de los premios Ariel entregados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas conmocionó a la comunidad cinéfila y artistas de Tlaxcala al entregar a Raúl Briones Carmona el premio de Mejor Actor 2022 por su papel como el oficial Montoya en una película de policías. La cinta dirigida por Alfonso Ruiz Palacios versa sobre un par de jóvenes y el proceso inmersivo al que se enfrentan para descubrir qué se necesita para ser un policía en la Ciudad de México, mientras investigan sobre la corrupción dentro del sector y el sistema disfuncional del país. El actor nació en Coajimilpa de Morelos, alcaldía de la Ciudad de México, sin embargo llegó a San Cosme, Chalostoc, Tlaxcala a los 10 años de edad. Actualmente, Briones demuestra que su carrera lleva paso firme al sobresalir en esta temporada de premios donde se enfrentó en las importantes actuaciones de Alejandro Suárez, en El Diablo entre las Piernas, Benny Emanuel en Cosas Imposibles, Leonardo Ortigrís en Los Minutos Negros y Noé Hernández en Nudo Mixteco. La prioridad para el próximo año en el Plan de Acciones en Materia de Seguridad en México y Estados Unidos es la reducción del tráfico de armas, dijo este jueves el canciller Marcelo Ebrard. Antes de iniciar la segunda edición del diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos, que se celebra hoy en Washington, el funcionario mexicano dijo en las redes sociales que el entendimiento funciona para nuestro país, menos armas es igual a menos violencia. Ebrard, junto con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Anthony Blinken, encabezan el diálogo de alto nivel de seguridad para dar seguimiento al mecanismo de cooperación que fue lanzado en octubre de 2021 en reemplazo de la iniciativa Mérida. Regresamos a noticias de la entidad y es que precisamente este día la gobernadora Lorena Cuellar hizo entrega de la rehabilitación de los tramos carreteros de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y del municipio de Españita. Vamos a conocer todos los detalles en la línea telefónica mi compañera Ana Sánchez. ¿Cómo estás, Ana? Muy bonita tarde. Buenas tardes, Erika. Saludamos al auditorio con estos datos que han adelantado. Pues Rafael, que en gira de trabajo realizada por el territorio estatal, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró la rehabilitación de tramos carreteros en los municipios de Ixtacuixla, Españita, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. En Ixtacuixla y Españita había entregado un rehabilitado del tramo carretero al Poczonga y Piyola, con una inversión de 18.941.000 pesos para que beneficien a 5.460 habitantes. La titular del Poder Ejecutivo destacó que los resultados son posibles gracias a un trabajo conjunto. En ese sentido, exhortó a los alcaldes y a la población a sumarse al trabajo que realiza desde el Gobierno del Estado para lograr el desarrollo de las comunidades. La mandataria refirió que es un esfuerzo que convoca la participación de todos los actores para impulsar el desarrollo de estas manos. En ese sentido, el secretario de infraestructura, Alfonso Sánchez García, refirió que se han realizado ya más de 115 obras que impulsan el desarrollo de las comunidades, no solamente de estos municipios donde se construyen, donde se fabrican esos tramos carreteros, sino que impacta la región donde se encuentran asentados. En ese sentido, refirió que no solo se representa una atención necesaria en los caminos, sino que se recorren en la instalación. Es un impulso al desarrollo de las comunidades y sus habitantes para atender de forma integral el bienestar de la población. En este contexto, tanto los presidentes municipales de exterjuicios, que me permiten irnos a parte de Názaro Cárdenas, Rolando Pérez Saavedra, José Luis González Guadalajara, Edgar Macías Moreno y Agriptino Rivera Martínez, respectivamente coincidieron en que la gobernadora realiza un trabajo sin precedente histórico en esta esquina de trabajo donde se acercan los municipios para constatar que se desarrollan de forma adecuada los trabajos y obras en las demarcaciones municipales. Es parte de lo que ha desarrollado este día la gobernadora en esta gira de trabajo por todas estas demarcaciones. Erika, tendremos mayores detalles en la emisión nocturna. Buenas tardes. Muy bonita tarde, Ana. Muchas gracias por los detalles de esta información. Hacemos una breve pausa. Regresamos. Regresamos con temas de salud, ya que la Secretaría de Salud del Estado recomienda mantener el uso de cubrebocas en las escuelas de la entidad. Con la actualización de los nuevos lineamientos por parte del Comité de la Nueva Normalidad del Gobierno de México, en donde se sugiera a las entidades la eliminación del uso de tapetes sanitizantes y de filtros sanitarios, además de dar pauta para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, la Secretaría de Salud del Estado recomendó mantener el uso de cubrebocas en las aulas de clase, a fin de evitar contagios de enfermedades respiratorias en esta temporada invernal. ¿Cuál es la recomendación? Que en esta temporada invernal, por lo menos de esta fecha, octubre a enero, seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados, en las escuelas. Eso disminuiría las tasas de infección y el número de consultas por afección de las vías respiratorias. Si bien el secretario precisó que es decisión personal el uso o no de cubrebocas, subrayó que éste previene contagios de otros virus, además del COVID-19. El uso de cubrebocas nos ayuda a disminuir la aeración de estos virus y disminuir esa tasa de infecciones. En espacios cerrados, que son los salones, siempre va a haber niños alérgicos, siempre va a haber niños con cuadro gripal, sin fiebre y no todo es influenza o coronavirus. Hay otros virus comunes, como la influenza estacional, como es rinovirus, como es metaneumovirus, virus incitial respiratorio. Entonces, estos virus respiratorios causan trastornos de las vías aéreas superiores. Samudio Meneses recalcó que se prevé que el invierno 2022 sea el más crudo de los últimos 10 años. Por tanto, pidió mantener las medidas preventivas. Las recomendaciones universales para disminuir la propagación en general de los virus, pues ese lavado continuo de las manos, el uso de la mascarilla facial, creo que ha sido importantísimo en la disminución de esta transmisión y la vacunación es un factor sumamente importante. El Gale no puntualizó que se ha observado que se disminuye la tasa de transmisión del virus, con una buena ventilación y la sana distancia entre una persona y otra. Por ello, pidió a la población mantener estas medidas. Con información de Ana Sánchez, Aura Noticias. Tres de la tarde con 20 minutos. Si usted sabe qué es el registro de animales de compañía, le invito a conocer la siguiente información. La Coordinación Estatal de Bienestar Animal promueve la clave única de registro de animales de compañía, con la finalidad de conocer el número total de perros y gatos con tutor, datos que se emplearán para la generación de políticas públicas para este segmento. Y el reconocimiento legal de estos animales, comentó en entrevista para Aura Noticias, Stephanie Pérez Bustamante, titular de la dependencia. Esta es una estrategia que estamos implementando por parte de la Coordinación, tomando en consideración que la Ley Estatal de Protección y Bienestar Animal, en su artículo octavo, establece que todos los ayuntamientos deben realizar un censo de animales, específicamente lo que nos importa son perros y gatos, porque hasta la fecha no tenemos números certeros o cercanos a la realidad de saber cuántos perros tenemos en el Estado de Tlaxcala y cuántos gatos. Esto es importante porque al saber el número de animales que tenemos, podemos establecer los mecanismos y las estrategias para saber si nos hace falta vacunación, si nos hace falta esterilización u otro tipo de actividad referente a estos animales. El CRUAC es una estrategia que va a ayudar a los municipios a recopilar de una manera más eficiente los datos y tener un mejor manejo de la información. Este CRUAC está integrado por diferente información. Esta información, el principal tema es la especie, si es gato o perro. También nos pide el tema del color, estamos generalizando, hay una gama inmensa de colores de acuerdo a los perros mestizos o los que no son de raza, pero los estamos generalizando en color café, negro, blanco o manchado. También se establece el nombre del animalito, el que tú le quieras poner. También viene el tema si es hembra o macho, si es de raza o mestizo. También queremos saber si es talla chico, mediano, grande o extra grande. Se establece datos de localización, en este caso la entidad federativa, que es Tlaxcala, de acuerdo al INEGI, tiene que tener el número 29, tiene que tener el de municipio y comunidad. De acuerdo a la base de datos del INEGI, nos establecen un número por un municipio y un número por una comunidad, ese número también se va a agregar al CRUAC y por último se establece la fecha de registro. Las personas interesadas pueden obtener mayor información a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram o viendo el correo electrónico bienestaranimal tlaxcala arroba gmail.com. Con información de Edith López, Auro Noticias. En próximos días celebramos las fiestas de todos los santos, por ello los campos de Tepeyanco se visten de Cempasúchil. A dos semanas de que inician las fiestas de todos los santos, los campos de Tepeyanco se visten de Cempasúchil. En parcelas, lotes y hasta hectáreas es frecuente ver a los productores realizando los cultivos de la icónica flor naranja. Silvia, Anel y Emilio coinciden en que las lluvias han dificultado la cosecha este año. Dejó de llover y pues la verdad como estamos en lugar de cerro, pienso yo que aquí no hay riego y sí necesitamos ahora sí del agüita. Y ya el calor y el frío es la que lo está maltratando un poco, la verdad. Ahorita le estamos haciendo las labores de riego porque como verán se está deshidratando la planta y necesita el agua y pues echarle ganas porque ya nos queda poquito tiempo, llevamos en cuenta regresiva para la venta. Estamos a la espera de que se dé la producción, porque por ejemplo como voy a repetir, este terreno ahorita tiene riego, pero los que no tienen riego a veces es pérdida, es pérdida total. Anel confía, como todos los productores de la región, que este sea un año de bonanza. Lo que proyectamos es que todo se venda, todos queremos que todo venga, la gente fluya hacia acá y que se acabe porque a veces ha habido años atrás que se ha quedado. Ahorita lleva su tiempo, va en su tiempo la planta, ahorita con el riego tiene que follajear más, tiene que, la flor tiene que abrir más. Bajo el rayo del sol, hombres y mujeres, familias, realizan los trabajos de cultivo, deshierve y riego, todo para que los altares tlaxcaltecas se reciba con alegría y color a nuestros ancestros. Así lo refiere Emilio Sanjuampa. Ahorita estoy haciendo este que se llama segunda, la flor de muerto, en esta ocasión, para que la flor pueda aguantar el peso de la, la planta pueda aguantar el peso de la flor, porque como saben la flor crece un poquito grande y el peso, ahora sí que se cae la planta, por eso estamos haciendo este trabajo. Los productores y floricultores de Tepeyanco le esperan con flores primorosamente cuidadas. Y es aquí en Tepeyanco el crucero, a sus órdenes, sí, de estado de Tlaxcala, digamos. Estamos en el crucero aquí de Chicalocla, bueno aquí se le llama Chicalocla, y es el crucero a Clamajá de Tepeyanco. Y pues los esperamos a todos los que gusten venir a comprar aquí a sus órdenes. De hecho, sí, mucha gente ya viene aquí a consumir el producto, y a veces la ventaja de esto es que el producto viene fresco y no viene maltratado, y se les da una excelente calidad, la verdad. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Vamos a las noticias internacionales. El Consejo de Europa considera a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. La Asamblea Parlamentaria del Consejo, en Estrasburgo, pidió a los 46 Estados miembros que reconocieran a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, y la resolución fue aprobada por 99 votos a favor y una abstención minutos después de un emotivo discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia solo quiere utilizar el lenguaje del terror. Esto es un hecho. Este hecho debe reconocerse a todos los niveles, político, judicial y en el campo de batalla de Ucrania, apoyando nuestras capacidades de defensa. La Asamblea General de la ONU aprueba por mayoría una resolución para condenar los referendos ilegales llevados a cabo en cuatro regiones ucranianas. La resolución pide a Moscudar marcha atrás a las anexiones de estos territorios y le exige que retire sus tropas inmediatamente y sin condiciones de Ucrania. El texto recibió 143 votos a favor, 35 abstenciones y únicamente 5 votos en contra. Las cataratas del Iguazú registraron un caudal casi 10 veces mayor a lo habitual. El miércoles el flujo de agua era de 14 millones y medio de litros por segundo, luego de fuertes lluvias registradas en el Estado brasileño de Paraná. Esto llevó a un cierre preventivo de la pasarela turística del lado brasileño, que da acceso a La Garganta del Diablo, un conjunto de saltos que componen el principal atractivo del parque. Hasta aquí concluimos esta segunda emisión de Ahora Noticias. Me despido, no sin antes hacerle la invitación para que no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. ¡Gracias!